La historia de chat, Mitsui 31 14 Yo tenía un compa que se estaba agarrando a putazos con un güey En un momento de la pelea mi amigo sacó un machete Y nos macheteó a la verga al morro que estaban peleando Se fue corriendo, el pibe que macheteó creo que se murió porque ya no se vio en la colonia Mi amigo se escondió por una semana de la policía Después de eso, de eso estuvo trabajando con mi papá por cinco meses Y el amigo, y el amigo de mi papá tuvo una teoría medio chisqueada Que era que el vato que macheteó mi amigo iba a regresar para vengarse de mi compa Pero ¡Ah!